Hola chicas, buenos días, me voy a sentar bien que si no me voy a caer de la silla Que mala costura que tengo, yo me siento de lado Hola, buenos días, aquí vamos en ruta Nos vamos pa' Madrid y sin remordimiento Bueno pues si, son ahora mismo las 11.41 de la mañana Y salimos con el guía, mi nuevo guía rumbo a Madrid Concretamente pues vamos a ir primero a Geta, porque voy a ver a mi mami También tenemos previsto guía del musical de Mamma Mia Mirad, hoy paso por aquí a este canal, al canal de Susurros del Papel Para enseñaros unas compritas de varios sitios Es que he hecho pues en Rocío de Masecrat, en Shein, en Terry y en un bazar Bueno pues vamos a empezar con lo de Rocío Rocío me mandó esta cajita, es muy poquita cosa Me mandó esta cajita, no sé si sabéis que Rocío también vende té Y yo el otro día, bueno yo el otro día ya le he comprado y esta vez vuelto a repetir con este Que este es una infusión ecológica y lleva pues melocotón, té de olón Que es chino, le llaman el té de la belleza Tiene té de melocotón, piel de naranja, piel de paimután Que no sé lo que es, té de mao, fen de mao, fen De china, hierba luisa, citronela, aceite de naranja, melocotón y vaya de gollo Que está, que quita el hígado, está buenísimo Le he cogido paquetes otra vez Porque la verdad es que nos encanta, nos gusta mucho Y ella para probar me mandó uno que ya lo he abierto Que es té para merendaz o té de merienda Y está y huele, ay que bien huele Y después un quema grasa que lo junté con el otro Y nos lo tomamos a lleno antes de ayer y estaba buenísima De hecho dejé una foto por ahí de Instagram Que hacía 3 grados y la sensación era de 1 Y ahora pues ella me ha mandado para que lo pruebe este de rooibos, de naranja, ecológico y limón Todos son ecológicos, mira Esta es una infusión energizante y esta es cítrica Esta es té me la ha mandado ella para que la pruebe Desde luego el de merienda está buenísimo Y ahora pasando ya al tema de extracto Os lo recomiendo 100% Porque está rico rico, vamos, de verdad, eh Mira, le compré esta colección Que es de San Valentín De Crab Smart Y trae 48 hojas De 12x12 Y os lo voy a enseñar Si puedo abrirlo También ella, mira Me regala siempre La mujer, aparte del té Mira, me ha regalado La verdad es que esta Comprita era muy chiquita Por las dos hojas Que esto viene muy bien Pues para hacer un montón de cosas La verdad ¿Ves? Y me mandó un montoncito Tengo las manos tan frías Que no puedo ni controlar el papel Mira, infantil Más vintage Mira, esta para recortarla No me diréis Que no es bonita, eh Hasta para una boda Bueno, para lo que queráis Esta de flores así primaverales Que hace un señal a página O un punto de lectura Como le queráis llamar, mira Estas son chulísimas Yo estas las compré Y aquí hay más, eh Mira Esta para poner una etiqueta De hecho son etiquetas Creo, sí Postalcard Bueno, pues ahí ya os digo Un montoncito De esta Y ahora voy a pasar a enseñaros La colección Porque lleva muy dorado Y paso a enseñarosla Porque cuando nosotros Vemos en Que se vende Pues no vemos la La colección entera Vemos lo que se vende Ya no sé Que alguna compañera Le enseñe la colección Es verdad Que después Dice Pues no era para tanto A mí por lo menos Yo me he llevado Más de un desengaño Con estas de papeles Creo que es a doble cara Y bueno Mira Esta Que lleva En love En No sé si ahí se va a ver A ver, sí En love Lo lleva en En foil dorado Por detrás no lleva nada Lleva dos Igual Esta Pues entonces Me parece que van a ser A una sola cara Esta Que trae dos iguales Mejor que sea A una sola cara Así no nos da pena Después De lo que tenemos Que recortar por detrás Este de galletita ¿Veis? Del logo Crute Esta Que son flechitas Es rosa Con flechitas Más rosa Todavía Trae también dos Estas Que son la etiqueta Mira Llevan foil Foil dorado También trae dos Unido Esta Que son corazones Así entrelazados Dos también A ver Aquí creo que hay dos Sí Esta En rosa Clarita y rosa Más fuerte También Esta Que son shock shock Y besitos Labios A ver ¿Qué más? Esta Que son cajas de bombones Flores Cupcakes Trocitos de tarta Esta no trae foil Esta Que es como el Intelec Que ahora Se le llama un nombre americano Y pone bueno Pues Shock shock Love Tema San Valentín Ok Esta Es igual que la otra Pero el fondo Es blanco Y los corazones rojos Estas que son tiras Se pueden coser Se pueden Bueno Se pueden Los tickets Se pueden poner individuales Trae foil dorado Esta Que es muy Muy chula Que Bueno Yo lo enseño rapidito ¿Vale? Porque Mira esta Para hacer un layado Yo no hago layado No me gustan No lo sé Nunca he hecho un layado ¿Veis? Esta No me No me entretiene hacerlo Mira Estas Que son etiquetas Grandes He traído dos También Pero había pasado Las dos Estas Que no me digáis Que para escribir Una carta En un correo bonito De San Valentín No es chula Es chulísima ¿Eh? Mira Esta Más etiqueta O para Para un álbum También viene bien Para hacer un sobre Y dentro Meterle una foto Y aquí poner una leyenda Y Vale Bueno Esta Que es igual a esta Mensajes de San Valentín Con muchos besitos Corazones De varios colores A ver Esta Fondo rosa Muy chulo Y las letras Shock, shock Y los corazoncitos En blanco Y por último Esta Que son También con foy Son más etiquetas Creo que hay otras más ¿No? Sí Esta Fondo rosa Corazones blanco Yo Yo terminamos pronto Pero hay más A ver Esta Que es muy grande Para hacer por ejemplo Un marco O algo así Happy Valentine Day Y se acabó Pues esto es Lo que yo le he cogido A Rocío Aparte de De los test Que ya os digo Que si tenéis ocasión Probad el de melocotón Y el de la merienda Que está Que quita el hijo Buenísimo Bueno paso a Teddy Tengo que deciros Que en Teddy Y de hecho Me va Tengo grabado un trocito Y me vais a escuchar decirlo Porque Os lo voy a poner Un mini Tour Dejé de grabar Porque No había Nada Nada nuevo Y de lo que había De lo mismo Poco Yo creo que es que han subido Tanto Los alimentos Que a la gente No le queda dinero Para comprar cosas Para manualidades Y lo básico Vamos lo básico Nada Y mira Me encontré con una vespa Que era de así De resina Y valía la vespa Que era así No era más Creo que valía Casi No sé si cuatro euros Y yo dije Y una Digo anda Pues para eso me voy Al chain O al temo Y lo compro allí Que por lo menos Traen más Y entonces De Teddy Solamente me compré Que se lo había visto A Fiamma Craft Estas mariposas Que son sellos Que me parecieron bonitas Para después pintarlas Que me parecieron bonitas Para después De estampado Pues pintarlas Estos sellitos Y mira Esto que me Bueno Esto me costó Unos 55 Y era la única Que quedaba Había de hadas Pero esas hadas Yo las tengo Porque las compré Os voy a decir En un chino En un bazar Esto me costó 20 céntimos Y es una estrella De las que se abre Para navidad Para el año que viene Compré Estas bolitas Os voy a decir Mira Compré De estas bolitas Compré Dos paquetes A un euro cada una Son de madera Y vienen labradas Y de estas Que son de madera Y vienen normal Que también Cuestan Un euro Compré tres Porque me quiero hacer Con cuerdas blancas A ver si la encuentro Un Como una especie De guinalda Para 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 home decor ¿Vale? La verdad es que me hubiera gustado Encontrarla Más grande Sé que en Alice Prela Lo mismo Compré allí Una tira Para ir alternando Y esto fue todo Lo de Teddy Porque no había No había nada Vamos La bolsa Vamos No había nada más Que a mí me llamara la atención ¿Vale? Me compré Sí Esta corona Para hacerla de Pascua Que valía 8 euros Y a mí me costó 2,55 El resto Y era el Teddy Que siempre hay muchísimas cosas El Teddy Black Pues yo no vi nada más De verdad Ya lo veréis En el bazar Más de lo mismo No había nada Pero nada nuevo Nada Y me encontré Estas pegatinas Que me parecieron monas Y las cogí Y no por el precio Así que no puedo decir Que me costaron Y después Para Pascua Vi estas cuentecitas Que son un amarillo limón Y me gustaron Y cogí este paquetito Y ya está No cogí nada más En el bazar Así que Os digo Que es que no No había Variedad Ni había nada Es decir que Es muy Muy poquito Y ahora Mirad Voy a enseñar Mirad Voy a coger un pincho Para ponélo en el pincho A ver si Se ve Os voy a enseñar Que pedí Enseñen Enseñen Pedí Sharon De sim Y os lo voy a poner Para que lo veáis No son muchos Pero bueno Pedí esto Mirad Que viene La voy a poner aquí La abejita Transparente Y mirad Las tienen como circonitas Y de esas vienen Una, dos, tres Cuatro, cinco Y la que tengo en la mano Seis Y después vienen los panales Que mirad Los panales son Transparentes A ver si se pueden ver Si lo puedo poner aquí Si entran perfectamente Mirad los panales Son Translúcidos Lleva ahí como Resina Translúcida De color amarillo Mirad ¿Veis? Mirad Yo pongo el dedo Y mirad Son muy bonitos La verdad es que sí Y también traen Seis Son dorados Y traen Seis Y me han gustado Muchísimo Y las abejitas También muy muy bien hechas Son de esmalte Son bonitas Hasta para colgar En una pulsera Es que son ideales Son muy bonitas Pues Esto lo compré aquí En zinc Y ahora voy a enseñar Algunos Lo he vuelto a repetir Otros no Mirad Compré estas copas O estos catarino Con vino Creo que traen diez Son dorados Y traen Hasta el vino Mirad Y traen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Y el que tengo Diez Y el tamaño Es muy bueno Y me gustaron Y dije bueno Pues las voy a comprar Creo que son Muy muy bonitos ¿Qué más? Volví a repetir Con los labios Que vienen en rojo Y en rosa Porque dije bueno Para San Valentín Lo voy a pedir Y ahora San Valentín No he tocado nada Todavía no sé si haré algo Mirad En rojo Y en rosa Traen cinco rojos Y cinco rosas ¿Veis? Son como besitos Y son de esmalte también Son muy monos Es que no puedo ponerlo aquí Porque la cartulina Se ha viciado ¿Vale? Y mirad Que es que Como suelte Se me va Bueno Pues Esto es labio Mirad Cogí también Estas copitas de champán Son en tono plateado Y llevan las burbujitas dentro Yo no recuerdo las piezas Que tampoco trae Esto es que no Bueno Pero trae bastante Y mirad La manera de diseñar La Las burbujitas del champán Con bolitas Es muy mona Es muy bonita Y lo que es único Que es verdad Que no viene En dorado Esto Por lo menos Traerá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y aquí habrá Unas 20 20 Creo que habrá Y Está muy lograda La verdad Porque Es como tener No sé Un diseño Sin pintar Y Y de ahí Pues no sé Se ven las Las burbujitas También No sé A mí me gusta mucho Cogí estrellitas De colores Chiquitinas Para después Colgar En un punzón Escrapero O algo así A ver Que una voy a enseñar Vienen Random ¿Vale? Vienen de muchos colores En celeste En esto Que es Con los maquillajes En rosa En celeste En negro Otro rosa Esto En negro Y esta azul ¿Ve? Hay un montón Pues Y son chiquititas Son muy chiquititas Pero Creo que otra Que me atrae Es la azul Mira aquí Y negra Trae otra Pero las demás Bueno Hay también En lila Algunas Quedan bonitas Después colgado En un char O en un En un colgante O algo que quieras Ponerle Pues Estuve allí mirando Cuentas chiquititas Para hacer los colgantes Pero No me fío mucho De las medidas Estas las voy a guardar Porque son tan chicas Que se caen Compré margarita Margarita se llama Mi amor Y También muy monosa Traen unas 20 también Y son chiquitas Llevan su colgante Mirad que mona Son blancas Con el Puntito En amarillo Sí En Amarillo Y son muy monas Y También Trae un montón Mira Yo creo que trae Alrededor de 20 20 piezas Lo pone aquí Ahí 20 piezas Pues esta Y después por último Me llevo una grata sorpresa Porque pedí unos buitos Que dije Bueno mira Para Halloween y tal Es verdad que Que a lo mejor No vienen Tanto como 20 Pero Pero son muy Muy bonitos No sé cuántas traerán Mirad que cosa Más bonita Están muy bien hechos Hasta para colgantes Hasta para colgantes Para pendientes Muy muy bien hechos Lleno de De brilli Brilli por todos lados Y es muy bonito Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y están muy bien La verdad es que son muy muy bonitos No le falta un brillante Al búho Mira Es que son preciosos Es que no le falta un brillante Y ya está Esto es todo lo que He comprado En las distintas tiendas Que os he dicho El té se lo he cogido a Rocío Porque la otra vez Le compré 4 paquetes Porque una vecina Vino a merendar Y cuando lo probó Si es que os lo estoy diciendo Que está buenísimo Cuando lo probó Me dijo Madre mía Que bueno está esto ¿Dónde harás comprar? Le dije Pues mira Una chica Y dice Ah pues pídeme a mí Dos paquetes Y también le cogí a ella Dos paquetes ¿Vale? Y me los llevé Me los llevé a Melilla Porque allí ahora Yo he pasado todo el invierno Que en verdad La verdad No hemos tenido invierno Y cuando llegó aquí Me dice Mi marido Anda Hazme un té Y yo digo No puedo hacerte un té Y me dice ¿Por qué? Digo Porque me los llevé Allí a la casa Y me dice ¿Y aquí no he dejado ninguno? Digo no Entonces Cuando llegué a Melilla Le dije Rocío Yo tengo algo pedido Tuyo para escrao Y dice Sí Tiene el estar de papeles De Love Y le dije Pues Rocío Si me lo vas a mandar Mándamelo ya Y méteme en el paquete Dos temas de melocotón Y me dijo Vale Te voy a meter Dos más de melocotón Y te voy a mandar otro Para que los pruebes Digo Bueno vale Total Que ha sido Cuando me han mandado Todos los chiquititos Que os he enseñado Y el otro día Pues Porque yo No es la primera vez Que os enseño estos té El té de Olón Yo iba que me dieran masajes Y para relajarte Le llaman el té de la belleza Y cuesta mucho trabajo Conseguirlo De hecho aquí Me mezcla también Este blanco Y me daban un té de eso Antes de meterme en cabina Después O lo que os iba a decir Que el otro día Bicheando mi correo Que lo miro De Pascua Ramón Porque es que No me da la vida Y vi que Había Una Había Me han mandado Un correo De una tienda Que me ha dicho Que si quiero hacer Una colaboración con ellos Que me van a mandar Una tetera especial Para té Y le contesté Que sí Que vale Porque nosotros tomamos ese té Y varios más Y no me han vuelto a contestar Así que no sé Si me lo habrán dicho Por decir O no sé Pero de momento Cuando miré yo El correo Ayer Creo que fue Antes de ayer Ayer no lo miré ya Antes de ayer En el correo No había contestación Así que no lo sé Bueno Si no yo tengo Mis teteras Y está igual de bueno Pues nada Que os dejo Que si os han gustado Después Me lo vais a ver En el Vamos Me lo vais a ver Haciendo cositas Porque Mirad que poco Material Vamos Material Quiero decir De lo que es papel Y cosas de esas Y seis Y tal He cogido estos sellos Y un papel Porque tengo mucho material Y lo que quiero Es quitarme material De encima Y nada Deciros que voy a ser abuela Otra vez Que mi hija trae Un níker Multimillonario Y que Y que ahora voy a hacer A ver si puedo hacerle un álbum Me gustaría hacerle Un Una cartilla de embarazo Ya voy tarde Porque como siempre Porque está de Ya De avanzado Y que muchos besos Para todas Que os cuidéis Y que si os gusta El contenido del canal Y queréis suscribiros Basta con darle a la campanita Y Youtube Se supone Que os avisa Cada vez que Susurro del papel Subo un vídeo Y que si no queréis Suscribirle Sin problema Cuando estoy aburrido Y diga Pues voy a ver un vídeo Voy a poner a la loca esta Pues me ponéis Y lo veis Y yo os doy las gracias Y os doy las gracias A las nuevas suscriptoras Y a las que siempre Estáis ahí Siguiendome Y que siempre Me Me comentáis Me dais un like Que os parecen las compras Habéis ido a Teddy Últimamente Que os parece Teddy Porque yo veo Por ejemplo A Fian Macra Que sacas cositas de Teddy Que aquí Es que no había de nada Así que Hasta mi hijo Que él no compra Malualidades Que cuando pasó por allí Dice Mamá ¿Qué ha pasado aquí? Digo hijo Pues no lo sé Digo Debe de ser Que como ha subido Tanto la comida Y la gente Pues claro Tienes que comer Sí o sí Digo pues claro No hay dinero Para gastarse en estas cosas Y esta gente Pues como ve que no los vende Pues yo que sé Dice que Parece que Que está dejando la manualidad Y también Es verdad que le dije yo Yo cuando empezaron A abrir tiendas Action en España Pensé Que tiemble Teddy Porque los precios De Action No tienen competencias Con los de Teddy Y bueno Ya está bien de chachara Que si no se va a hacer El vídeo muy largo Y después corre 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 Besos Cuidaros De verdad Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Por vuestro tiempo Por visitarme Y nada Eso que si queréis Verlo Que lo veáis Os iba a decir algo Y se me ha ido Es que estoy Muy mal Que estamos montando Estanterías Para Para guardar Cajas De De Navidad De San Valentín Y de Halloween Que lo tengo Otro por medio Porque estábamos Haciendo una Pequeña obra Porque había una Pequeña fuga de agua Entre comillas Y vamos Y un poco más Salimos nadando Y el ayuntamiento Decía que no Que no Que se salía el agua Pero era por la tubería De la calle Sí, sí Bueno Cosas que pasan En los En los heraldos Chicas que No entretengo más Oye ¿Sabes qué? Estoy pensando Que a lo mejor Queréis hacer Un vídeo de eso Que se preguntan Y se contestan Y yo los leo Y la contestación Voy a estudiarlo Y si puedo A ver si Cuando ya pase la Pascua Y todo A ver si os pongo O en el próximo vídeo Que haga O a ver si os pongo Os doy La de esa Para que me dejéis En comentarios Las preguntas que tengáis Y yo Os las respondo Si queréis saber algo Tendría muchas cosas Que contaros Pero es que No quiero poner De mala sombra A nadie Ni que nadie Me ponga de mala sombra A mí Porque hay cosas Que no tienen vuelta de hoja En fin Oye que Que nada Que ya os iré contando ¿Vale? Y si queréis preguntarme Pues me preguntáis Que yo Voy a ver si hago Un vídeo de preguntas Y respuestas Yo es que no No sé muy bien Cómo va eso Pero dejadme que lo estudie Y lo hago Oye que Muchísimas gracias Otra vez Os lo digo No me canso De daros las gracias La verdad es que No se tiene boca Para daros las gracias Venga Cuidaros Chao Chicas ¿Sabéis cuánto tiempo Hace que yo no vengo A un TED ¿Y? ¡Oh! Meses y meses Y hoy Voy a entrar En un Y Vamos a ver Que tenemos En realidad No vengo Buscando nada En particular Pero Este es un TEDY Black Y me parece Que tiene muchas cositas Una vista Es muy grande Y otra vista Pero Vamos a ir Directamente A Pascua Y las tarjetas Que me parecen Las de cumple Lazos para cumple Que bueno Que hay mucho navidad ¿Verdad? Cajas para envolver Regalos de cumple Esto es verano Ya están poniendo Mira Mira Que graciosa La tortuguita Para poner una bolita Dos cincuenta y seis De la estrellita De mar Que se rompe ¿Cuánto vale? Una Un euro Una Estaba chula Una cosa Una cosa De fiesta De cumple Pero de manual Chula Mira No veo nada Lazo En varios colores Más tarjetas De cumple En blanco En azul De cumple Pintura Son jarrones Y aquí Debería de estar Lo de páncura Ah Está aquí Sí Si llegas un tigre Me como Ahí sí Que hay bandajitas Son vasitas de páncura Vaso de plástico Un saquita polvo De páncura Un poco Cajita Un poco No veo nada Pero Están botones Lana Lana Manta Un copito de limón Que yo pedí Para el Papel Uh Que me mató ¿Tienes que irse aquí? ¿No? No Madre mía No Bueno Pues esto es de cumpleaños No 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 ¿Ahí? De halloween No Como este año No ha habido invierno flores de goma eva para liar al enamorado todo esto sería para san valentín y bolsa pero de pascua voy a mirar